Me encuentro con... ¡Ciencio! ¡Qué bien! Todo bien afinadito, muchachos. Oye, qué producción más buena, Dejabú. Todas las canciones están bellísimas, los videos musicales están formidables. Cuéntenme, ¿qué le dice la gente? Bueno, súper contentos, la verdad. Muy emocionados porque vamos a estar cantando unas canciones aquí en el show de esta noche. Si no se lo pueden perder. Pero sí, la reacción de la gente ha sido increíble. La verdad que nosotros no esperábamos menos de nuestras Ciencioners y las queremos mucho, esperamos que les guste mucho. Estamos hablando de canciones que fueron éxito en los 80 hasta el 2000. Así que les felicito muchísimo. Y tienen cuatro nominaciones en premio nuestro. Cuatro nominaciones. ¿Se le llevan las cuatros? Perdón. ¿Cómo más? No queremos que solo... A ver, en el reportaje de hoy te pregunté por las categorías, ahí me titubeaste, pero ya te las sabes todas. A ver, ¿cuáles son las categorías? Ahora sí, ahora sí. Las cuatro, dale. Bueno, la primera es Grupo o Dudo del Año. ¿Bien? Bueno, Canción del Año. Canción del Año. Colaboración, colaboración del Año Pop. ¿Bien? Álbum del Año Pop. Excelente. Te sorprendimos. Ok, lo voy a invitar a señalar esta noche. Pasamos ahora, continuamos con Noche de Estrellas. Clarisa, paso contigo.